Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol Pura Vida El día de hoy les tengo un video leyendo y masticando chicle Es el mismo libro de la vez pasada del inaudible Pero en esta ocasión si le van a entender porque voy a susurrar Y pues traeré chicle No sabía si leerlo exactamente como está escrito O lo que tengo subrayado solamente Porque yo siempre que compro un libro nuevo Me gusta subrayar lo que me parece interesante No puedo, no puedo estar leyendo sin una pluma en mi mano O sea, es una necesidad Estar marcando lo que yo quiero Lo que me parece importante Entonces dije, bueno, si lo leo tal y como está Pues voy a alcanzar a leer muy poquitas páginas Ni modo que les haga un millón de videos para terminar todo el libro Ya lo hice en Instagram Por si aún no me siguen por allá Vayan es marisol-puravida en la descripción Están todas mis redes sociales Entonces yo les leí Ya van dos libros Dos o tres Ya van tres Dos, no sé Y los leía tal y como están Y pues me tardé muchísimo Muchísimo O sea, como nueve meses en acabar el libro Entonces pues no voy a estar nueve meses leyendo este libro aquí Entonces dije, mejor solamente les leo lo que tengo subrayado Solamente lo que me parece importante O sea, hay otras cosas importantes Pero lo que a mí me llamó la atención Y dije, sirve de que no me ponga YouTube lo de copyright Porque espero que no me lo vayan a poner Aunque sea un resumen Hace mucho yo tenía otro canal Y hice videos hablando del libro El monje que vendió su Ferrari Pero no lo mencioné No dije que era... Que lo que estaba enseñando era de ese libro Era un resumen Y pues en un video YouTube Me puso eso de copyright O sea, sí se dieron cuenta A pesar de ser un resumen Por eso me da miedo Pero bueno Lo intentaré Si me ponen lo de copyright No vuelvo a leer Un libro Al menos Al menos no uno Vamos Chicle Chicle Búbalo Como siempre Compré muchos Así que Creo que voy a estar todo el año Con este chicle Porque Habían estado agotados Entonces cuando por fin los trajeron Dije Me los voy a llevar todos Yo Son míos 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 este libro nos habla de que todas las enfermedades problemas financieros o problemas en tus relaciones se debe a tu mente si tu sanas tu mente sana tu vida si tu sanas tu mente sana tu cuerpo sana sana tus relaciones sana o sea la escasez de dinero o sea habla del poder de la mente que todo lo que ves en el exterior es creado por tu mente porque tenemos miedos traumas la escritora cuenta que ella sanó a una persona que tenía sida y y ha sanado a otras personas les ha ayudado dice aquí todo lo que se necesita saber acerca de la vida sus lecciones y como trabajar con uno mismo se encuentra aquí y esto incluye las referencias de Lois o sea la escritora a los probables patrones mentales detrás de las enfermedades lo cual resulta verdaderamente notable y singular Lois enseña con el ejemplo y vive lo que enseña o sea que lo que aquí está escrito ella ella lo aplica en su vida vienen ejercicios una lista de enfermedades y cuál es el miedo que la ocasiona y cuál es la afirmación que debes de repetir a diario para sanar ese patrón mental y así sane tu cuerpo dice si haces los ejercicios en forma progresiva tal como aparecen en el libro cuando lo termines habrás comenzado a cambiar tu vida algunos conceptos de mi filosofía cada uno de nosotros es ciento por ciento responsable de todas nuestras experiencias o sea ya ven que andamos culpando al ex o a los papás o a x o y y pues en realidad nosotros somos los culpables de lo que nos ocurre porque lo ocasionamos con nuestra mente el exterior es un reflejo de nuestro interior por ejemplo cuando yo me fui a estudiar a Monterrey todo el mundo decía que los taxistas eran malos que la gente era mala que tuviera cuidado pero yo como en mi mente todo era amor y paz siempre me topaba con gente muy amable en la calle taxistas súper amables porque porque para una persona Monterrey era feo y peligroso y para mí era bonito porque estábamos viendo el mundo según o sea era un reflejo de nuestra de nuestros pensamientos cada idea que pensamos está creando nuestro futuro el punto del poder siempre está en el momento actual el último recurso de todos es no soy suficientemente bueno o sea dice que todos pensamos que no somos o sea todos tenemos inseguridad creemos que no somos tan buenos tan bonitas siempre nos andamos comparando el resentimiento la crítica la culpabilidad son los patrones más dañinos por eso debemos de perdonar y no criticar y también pedir perdón para pues no sentir no tener la culpabilidad cuando hicimos algo malo pedirle perdón a Dios sobre todo la liberación del resentimiento puede disolver incluso el cáncer por eso dicen que cuando tú no perdonas te puede dar cáncer cuando realmente nos amamos a nosotros mismos todo funciona en nuestra vida debemos liberar el pasado y perdonar a todos creamos todas las llamadas enfermedades en nuestro cuerpo y luego viene una oración o sea como unas afirmaciones luego dice acá capítulo 1 lo que yo creo las puertas a la sabiduría y al conocimiento siempre están abiertas la vida la vida en realidad es muy sencilla lo que damos nos es devuelto cada pensamiento está creando nuestro futuro cada uno de nosotros creamos nuestras experiencias a través de nuestros pensamientos y sentimientos lo que pensamos y las palabras que pronunciamos crean nuestras experiencias creamos nuestras experiencias nuestra realidad y a todo el mundo que existe en ella cuando creamos paz y armonía y equilibramos nuestras mentes lo encontramos en nuestra vida cada una de estas creencias va a crear experiencias muy diferentes lo que creemos acerca de nosotros mismos y acerca de la vida se convierte en realidad para nosotros por eso dicen que si tú piensas que el dinero es difícil de obtener te va a ser difícil obtenerlo si tú piensas el dinero llega fácilmente te va a ser fácil o sea tienes que tener cuidado con lo que crees si tú piensas todos los hombres son malos todos los hombres son infieles pues te van a llegar hombres infieles si yo quiero creer que la vida es solitaria y nadie me ama entonces eso es lo que encontraré en mi mundo sin embargo si estoy dispuesto a liberar esa convicción y a afirmar que el amor está en todas partes y yo soy afectuoso y digno de ser amado y me aferro a esa nueva afirmación y la repito con frecuencia entonces se convierte en realidad para mí ahora personas afectuosas entrarán a mi vida las personas que ya se encuentran en mi vida serán más afectuosas conmigo y veré que con facilidad puedo expresar mi amor hacia los demás la mayoría de nosotros tenemos ideas tontas acerca de quienes somos y acerca de muchísimas reglas rígidas acerca de cómo se debe vivir la vida sin embargo no debes culpar a tus padres por ello todos somos víctimas de víctimas o sea hay personas que culpan a sus padres y tienen resentimiento hacia ellos pero piensen que ellos o sea tú sientes que eres víctima de tus padres pero tus padres son víctimas de sus padres o sea tal vez ellos fueron así contigo porque a ellos no les enseñaron cómo ser padres o sea ellos también tuvieron vivieron cosas en su infancia que los tienen con traumas o miedos y tus abuelos y tus bisabuelos todos somos víctimas de víctimas y no era posible que ellos nos enseñaran algo que no sabían si tu madre no supo cómo amarse a sí misma o si tu padre no supo cómo amarse a sí mismo entonces era imposible que ellos te enseñaran a amarte a ti mismo no te pueden enseñar algo que ni siquiera ellos saben que ellos no aprendieron que nadie se los enseñó a ellos hicieron lo mejor que pudieron con lo que se les enseñó de niños si quieres comprender a tus padres un poco más pídeles que te hablen de su niñez y si escuchas con compasión sabrás de dónde provienen sus temores y sus patrones rígidos esas personas que te hicieron tantas cosas estaban tan asustadas y temerosas como tú lo estás sin embargo ese es tu pasado ya pasó el punto del poder siempre se encuentra en el momento presente todos los acontecimientos que has experimentado a lo largo de tu vida hasta este momento han sido creados por tus pensamientos y las creencias que has tenido en el pasado fueron creados por las ideas y las palabras que empleaste la semana pasada el mes pasado el año pasado 10 20 30 40 o más años atrás dependiendo de tu edad sin embargo ese es tu pasado ya pasó lo importante en este momento es lo que prefieres pensar y creer y decir ahora mismo ya que estos pensamientos y estas palabras crearán crearán tu futuro así que a partir de hoy empieza a cuidar mucho tus palabras y tus pensamientos para que tu futuro sea mejor de lo que es tu presente lo único con lo que tenemos que enfrentarnos es con un pensamiento y este puede cambiarse cualquiera que sea el problema nuestras experiencias solo son los efectos externos de pensamientos internos incluso el odio a ti mismo es solo el odio a una idea que tienes de ti mismo tienes un pensamiento que te dice soy una mala persona este pensamiento produce un sentimiento y tu lo aceptas sin embargo si no tienes el pensamiento no tendrás el sentimiento es lo que yo he dicho siempre si tu empiezas a pensar en tu ex en el chavo que no te quiere o en algún problema te vas a sentir triste y deprimido entonces no pienses en eso aprende a dominar tu mente y cambia ese pensamiento cuando se te venga un pensamiento que te pone triste a la cabeza inmediatamente cámbialo piensa en otra cosa para que no te sientas triste y deprimido es como la gente que le gusta escuchar canciones tristes y luego se sienten tristes porque están escuchando canciones que les recuerdan al ex pues no escuches esas canciones escucha canciones alegres como dice en el libro el monje que vendió su Ferrari tu tienes que ser el comandante de tu mente no su soldado tu mandas a tu mente no ella a ti tienes que aprender a dominarla no es fácil si fuera fácil todos lo harían es como el gimnasio tienes que entrenarlo para que se vaya haciendo fuerte pero poco a poco lo vas logrando de enfocarte en pensamientos positivos en el aquí ahora lo que estás haciendo y no estar pensando en lo que no debes dice aquí los pensamientos pueden cambiarse cambia el pensamiento y el sentimiento se irá aunque no lo creas si escogemos nuestros pensamientos habitualmente podemos pensar lo mismo una y otra vez de tal modo que no parece que estemos escogiendo el pensamiento pero si lo escogimos originalmente podemos negarnos a pensar ciertas cosas por ejemplo yo soy super antojadiza y el otro día y el otro día era de noche y se me vino a la cabeza no me acuerdo que un antojo digamos donas y pues yo dije Marisol no pienses en eso inmediatamente cambié el pensamiento por otro porque si empiezo a pensar en eso el antojo cada vez se hace más grande hasta que terminas comiéndotelas y bueno era de noche yo ni siquiera tenía donas en mi casa y no podía salir observa cuantas veces te has negado a pensar positivamente acerca de ti mismo pues bien también puedes negarte a pensar negativamente acerca de ti mismo la creencia interior de todas las personas con quienes he trabajado siempre es no soy suficientemente bueno con frecuencia añadimos a lo anterior y no hago lo suficiente eso me pasa a mi yo siempre creo que no hago lo suficiente porque postergo mucho y siempre creo que no soy eficiente o sea como que el día no me rinde y solo hice dos cosas y yo quería hacer diez y veo otras personas y yo digo ellos son muy productivos y yo no no lo merezco hay personas que piensan eso parece que te estás escuchando a menudo dices o insinúas o sientes que no eres suficientemente bueno pero para quien y de acuerdo a las normas de quien encuentro que el resentimiento la crítica la culpabilidad y el temor causan más problemas que cualquier otra cosa estas cuatro cosas son estas cuatro cosas son causa de los principales problemas en nuestro cuerpo y en nuestra vida estos sentimientos surgen porque culpamos a los demás y no aceptamos la responsabilidad de nuestras propias experiencias verás si todos somos ciento por ciento responsable de todo lo que ocurre en nuestra vida entonces no hay culpables lo que esté ocurriendo allá en el exterior sólo es reflejo de nuestros propios pensamientos interiores no estoy condenando el mal comportamiento de otras personas pero son nuestras creencias las que atraen a la gente que nos va a tratar de esa manera o sea si alguien se porta mal contigo o sea él está mal no estamos justificándolo pero tú lo atrajiste o sea como les digo tú piensas que todos los hombres son infieles atraes hombres infieles entonces si quieres atraer otro tipo de hombre cambia tú justo de esto estaba hablando con mi mejor amiga hace días descubrí que yo le tengo miedo al compromiso a las responsabilidades por eso no quiero casarme y por eso atraigo a hombres que no quieren algo formal entonces yo siempre me creía la víctima no o sea como que ay este este fulanito no quiso que fuera su novia manganito no quiso que fuera su novia perenganito no quiso que fuera su novia ay nadie quiere andar conmigo ay todos me dejan todos se van con otra porque yo con mis temores atraigo ese tipo de hombres si quiero atraer a un hombre que quiera algo formal tengo que cambiar si te descubres diciendo todo el mundo me hace tal o cual cosa me critica no me apoya me usa como trapeador abusa de mí entonces este es tu patrón hay algún pensamiento en ti que atrae a las personas que exhiben este comportamiento cuando dejas de pensar de esta manera se irán a otro lugar y le harán eso a otra persona dejarás de atraerlas si optamos por creer que somos víctimas indefensas y que todo es inútil entonces el universo nos apoyará en esa convicción y nos iremos por la coladera es vital que libremos estas ideas y creencias anticuadas y negativas que no nos apoyan ni nos nutren incluso nuestro concepto de dios debe ser uno que esté a favor de nosotros no en nuestra contra porque hay religiones que hacen ver a dios como que se va a enojar si haces eso dios se enoja si haces eso dios se enoja dios se enoja dios se enoja entonces tú ves a dios como que un tirano que por todo te quiere castigar en cambio hay otras como se dice filosofías no sé que te enseñan que que dios te ama que dios te quiere prosperar que dios te quiere dar todo lo bueno que dios o sea cosas positivas para liberar el pasado debemos estar dispuestos a perdonar necesitamos optar por liberar el pasado y perdonar a todo el mundo incluyéndonos a nosotros mismos si hiciste algo malo perdónate eres inocente no fue un pecado sino simplemente fue un error por por tu ignorancia o tus temores de ese momento tus miedos pero eres inocente no eres mala persona simplemente estabas herido estabas asustado y por eso actuaste así tal vez no sepamos cómo perdonar quizá no querramos perdonar pero el solo hecho de decir que estamos dispuestos a perdonar inicia el proceso de curación para curarnos es imperativo que nosotros libremos el pasado y perdonemos a todo el mundo te perdono por no ser como yo hubiera querido que fueras te perdono y te libero esta afirmación nos libera a nosotros si gustan escribirla para que la repitan a diario o cuantas veces quieran esta es la afirmación te perdono por no ser como yo hubiera querido que fueras te perdono y te libero toda enfermedad proviene de un estado de no perdonar cada vez que nos enfermamos necesitamos buscar en nuestro corazón para saber a quien debemos perdonar cuando la gente acude a mi con un problema no me importa de que se trate mala salud falta de dinero relaciones insatisfactorias o creatividad reprimida solo trato una cosa que se ame a sí mismo encuentro que cuando realmente nos amamos y nos aceptamos y nos aprobamos exactamente tal cual somos entonces todo funciona en la vida es como si ocurrieran pequeños milagros en todas partes nuestra salud mejora atraemos más dinero nuestras relaciones son más satisfactorias y comenzamos a expresarnos de una manera creativamente realizadora todo esto parece ocurrir sin que nosotros siquiera lo intentemos amarte y aprobarte crear un espacio de seguridad confiar merecer y aceptar todo esto generará una organización en tu mente creará relaciones más afectuosas en tu vida atraerán un nuevo atraerá un nuevo empleo y un mejor lugar donde vivir e incluso permitirá que el peso de tu cuerpo se normalice dicen que la gente que no puede adelgazar que engorda aunque no coma mucho es por problemas emocionales la gente que se ama a sí misma y a su cuerpo no abusa de sí misma ni de los demás la autoaprobación y la autoaceptación en estos momentos son las claves principales para los cambios positivos en todos los campos de nuestra vida el amarse a sí mismo para mí comienza con jamás criticarnos por nada hay personas que siempre están diciendo ay estoy bien gorda ay no me gustan mis piernas mi tía siempre decía eso no me gustan mis piernas estoy gorda o así y o sea no debes de criticarte a ti mismo la crítica nos encierra en el mismo patrón que estamos intentando cambiar el ser comprensivos y amables con nosotros mismos nos ayuda a lograr el cambio recuerda que te has estado criticando durante muchos años y no ha funcionado intenta tratarte con aprobación y observa lo que ocurre por último viene una oración o sea son afirmaciones si quieren escribirla para que la lean a diario o cuando quieran dice en la infinidad de la vida donde me encuentro todo es perfecto pleno y completo creo en un poder mucho más grande que yo y que fluye a través de mí cada momento de cada día me abro ante la sabiduría que contiene y a sabiendas de que sólo existe una inteligencia en este universo de esta única inteligencia provienen todas las respuestas todas las soluciones todas las curaciones todas las nuevas creaciones confío en este poder e inteligencia a sabiendas de que todo lo que necesites saber me será revelado y que cualquier cosa que necesite me llegará en el momento espacio y secuencia oportunos todo está bien en mi mundo los saluditos del día de hoy son para mireia big de chile mireia 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 te quiero te quiero te quiero saluditos para jesús manuel cruz rodríguez jesús manuel jesús manuel jesús manuel jesús jesús relájate jesús diego fernando villegas nava diego 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 fernando diego fernando diego fernando gracias guapito por estar aquí evelyn perdomo de portugal evelyn 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 te quiero hermosísimo preciosa linda 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 y por último saluditos para bianca guerrero bianca 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 hermosa bianca te quiero bianca amigos muchas gracias por quedarse hasta el final del video los quiero mucho muchas gracias por su like por su lindo comentario por suscribirse y los veo muy pronto pura vida las suscríbete